Julio, el balance de estas vacaciones de invierno, los otros días charlábamos y decías que por lo menos cumplieron las expectativas de repetir lo del año pasado. Así es, satisfecho de eso, porque uno, a ver, tomamos conciencia de lo que somos capaces, de las limitaciones de la situación, e hicimos lo que tenemos que hacer para repetir eso. Tener más o menos un buen análisis de la situación y saber qué hacer, bueno, yo hablo de la experiencia de Córdoba, no, no en el caso de mi gestión, sino de Córdoba en general, y eso está bueno y estamos satisfechos. Hay dos cuestiones acá, por un lado estaba lo económico, que escapa a las posibilidades de Córdoba, digo, la situación de crisis, por el otro Córdoba no ha sido nunca, por lo menos en los últimos tiempos, un lugar que sea fuerte en invierno, en verano obviamente no tenemos ningún problema, el tema es salir de la estacionalidad, me imagino. Bueno, mira, hace 30 años, 20 años, hablar de Córdoba y no hablar de verano, la gente nos asimilaba a eso, se ha hecho un gran trabajo en los últimos años en Córdoba, diría en los últimos 10, 12 años en Córdoba, se ha trabajado en este objetivo de romper la estacionalidad y hoy el 25, 26% de la facturación anual se produce fuera de la temporada. Tenemos que crecer en este sentido, creo que la realidad del hábito del turista en la Argentina va a ir cambiando eso. Pero ya logramos instalarnos en un producto que se puede conocer todo el año, este eslogan de Córdoba, todo lo que querés, todo el año, más que un eslogan fue marcarnos un método de trabajo. Es difícil, pero uno puede analizar los resultados de los fines de semana, de las vacaciones de invierno, de Semana Santa, y cómo hemos ido empezando a elaborar productos que nos ayuden a romper esa estacionalidad, cuando empezamos a comprender que no solamente vendíamos agua o playa, sino que podíamos vender senderismo, que podíamos vender teatro en cualquier época del año, que podíamos vender festivales, no solamente en verano, sino festivales de invierno, cuando empezamos a entender el turismo de reuniones, cuando empezamos a entender el turismo de incentivos, y podríamos hablar de muchísimas opciones más, ingredientes que hemos ido agregando a la actividad turística que nos permitieron romper la estacionalidad. Si eso le sumas, lo que se ha invertido en conectividad terrestre en Córdoba, para unir a Córdoba con otras provincias, para unir los valles entre sí. La conectividad aérea que hoy tenemos, que no era la verdad una decisión del Gobierno Nacional de cambiar estas reglas de juego, y que Córdoba ha aprovechado muy bien, y no solamente tomó decisiones estratégicas, sino ha decidido invertir para captar la instalación de distintos caballeros, de distintas compañías, como iNorvegan, como Flybondi, como la propia Aérea Argentina, que ha armado su Focus City aquí en Córdoba, camino a tener un Java Aéreo definitivo en Córdoba, y otras compañías que ya están, un nivel de conectividad con prácticamente toda la Argentina, con muchísimos destinos de la región, y ya conectados con Europa, y ambicionando también estar conectados con Estados Unidos, ya estamos conectados con el Caribe a través de Copa, y soñando con estar conectados directamente con Estados Unidos a partir del año que viene. Entonces, digo, bueno, son una serie de factores que nos han ayudado a romper la estacionalidad. En esta cuestión de la conectividad terrestre siempre hay polémica, ¿no? Porque por un lado uno quiere conservar el paisaje, porque por el otro, si los turistas no pueden llegar a ese paisaje, difícilmente los que viven del turismo puedan hacerlo. Así es, esto ha sido muy conflictivo, me imagino que vamos a hacer referencia muy, muy, pero muy puntualmente a la 38. Creo que a veces nos cuesta entender, digamos, y en general estas obras terminan generando algún ruido en distintos segmentos de la sociedad, pero son las obras que hacen falta para el desarrollo, para la mejora de la vida diaria. A ver, digo, la 38, si vos me dijeras que está hoy colapsada enero, febrero, pero bueno, es parte de la realidad del turismo. Hoy hay momentos picos de la semana que para la cantidad de habitantes que tiene Pugnilla, termina siendo una colapsada. Y creo que esto va a traer una gran solución, creo que este puente sobre el lago San Roque va a incorporar una nueva postal, en realidad es una obra de arquitectura increíble, de arquitectura de ingeniería increíble, y se ha puesto aquí, en Carlos Paz, en Pugnilla. Entonces, digo, bueno, podemos tener diferencias que tenemos que trabajarla, pero que tenemos que estar contentos que en Córdoba estamos haciendo lo que hay que hacer para darle sustentabilidad al turismo y la inversión. El otro día lo hablaba con los hoteleros de la provincia, y les decía, y les contaba un poco lo que se está haciendo, hacía un repaso rápido de lo que se está haciendo en obra pública en esta provincia, y te diría que prácticamente el 50% de esa obra pública tiene un impacto directo sobre el turismo o sobre las zonas turísticas. Y eso tiene que ser un motivo de alegría y un motivo de empezar a soñar y planificar inversiones, desarrollo en los distintos valles turísticos, ahora con un sistema de igualdad. Digamos, vamos a tener valles más conectados, valles con más gas, valles con más conectividad por la fibra óptica. Entonces, digo, eso nos va a equilibrar de alguna manera y va a incentivar a que sigamos creciendo de manera ordenada. Ponías como ejemplo a Villa General Belgrano, que tuvo una ocupación notable, ¿por qué elevó el nivel de la hotelería? Bueno, el primer valle en tener gas, creo que durante mucho tiempo, por el perfil, por el tipo de ordenanza que tenían, por el perfil que habían construido, lograron que el desarrollo de la inversión fuera de alta calidad. Y hoy Villa General Belgrano, a grosso modo, tiene el 70% de su oferta de calidad media alta. El resto de la provincia tiene la ecuación inversa. Entonces, en momentos de romper la estacionalidad, la gente que sale más veces al año es la gente de mayor poder adquisitivo. La gente de mayor poder adquisitivo requiere mayores servicios, ¿dónde va? A las zonas de mayores servicios. De todas maneras, en esta ecuación, vos hablás con los hoteleros de Carlos Paz, que tienen los servicios de mayor categoría, todos han trabajado muy bien. Digo, esta es una sintomatología que se va a replicar, lo que pasa es que tiene más impacto en Villa General Belgrano porque la proporción es mayor. Bueno, los otros días tenías esta reunión con los hoteleros, ellos vienen quejándose históricamente del tema de la presión impositiva que reciben. Nos daban el ejemplo de que cada 100 pesos que deja un turista, 65 se van en este tipo de impuestos. ¿Se puede trabajar? ¿Se puede avanzar en esto? Estás exagerando, 63. Bueno, 63. No, es real, esto es real. Pero, a ver, esto no escapa de ninguna actividad económica en la Argentina. Es uno de los problemas que se está debatiendo en la Argentina, el costo argentino que nos deja fuera de competencia, que nos cuesta cuando queremos exportar nuestras manufacturas. Por eso todavía no podemos salir de ese círculo tan desgraciado y que tiene la Argentina de ser un país solamente, o solamente, en una proporción muy importante, exportamos productos primarios. Y esto tiene que ver porque cuando empezamos a agregarle el costo argentino a las distintas actividades, quedamos fuera de competencia. Y lo que le pasa al sector turístico le pasa a muchísimos otros sectores económicos. Es un nudo difícil de desatar, pero con el que hay que convivir. Hoy hay un amigo de Córdoba a nivel nacional en turismo. Hay un cordobés, un amigo. Y creo que está... Mirá, con Gustavo tengo muchísimas diferencias de opinión en algunos de los temas, en otros coincidimos. Pero la capacidad extraordinaria de trabajo que tiene Gustavo y su equipo, y lo que han logrado, armar un equipo a nivel nacional en el Consejo Federal de Turismo, muy unido, muy respetuoso, que ha invitado a interactuar a las provincias, que nos colaboramos y nos apoyamos mutuamente. Liderados por ellos. Y una inserción de la Argentina en el mundo, un reconocimiento de la Argentina en el mundo, como hacía mucho, no había. Y es un mérito de este cordobés amigo, con el cual siempre digo, peleamos mucho y sentimos en algunas cosas, en la mirada de algunas cosas, pero que tiene la admiración, mi admiración, la de muchos cordobeses y la de muchos argentinos, que vean en el equipo que él lidera, un excelente plan de trabajo y mucha dedicación. El éxito de la temporada de verano dependerá mucho de la cuestión económica, pero por otro lado, paradójicamente, el dólar alto es un beneficio para aquel que quiera hacer turismo interno, por un lado, y para que el extranjero venga a la Argentina. El tipo de cambio es muy importante. Primera definición, el tipo de cambio alto beneficia el turismo interno. Con todos los países igual, obliga que el argentino, obliga, invita que el argentino empiece a vacacionar a la Argentina. Te doy una mala noticia, hay una medición de los viajes a Europa, ya casi recuperaron el nivel de cuando el dólar estaba a 20. El argentino... Le gusta ir afuera. Le gusta ir afuera y hay poca conciencia de vacacionar en la Argentina. Teniendo en cuenta lo que eso significa a nivel casi patriota, te diría, de dejar sus ahorros acá. Pero sin lugar a dudas, hay un segmento de la sociedad que se le va a hacer más difícil y va a vacacionar en la Argentina. Después, los extranjeros, impacta primero en los países limítrofes y en los destinos limítrofes. ¿A quién le impacta rápidamente un dólar alto? Iguazú, a Mendoza, a San Juan, a Bariloche, a Ushuaia. Nos cruzamos y ya estamos del otro lado. El proceso de migración a Chile o a Brasil se vuelca rápidamente ahí en la diaria. O en destinos con perfil internacional como Iguazú o la propia Buenos Aires que es un poco el faro del turismo internacional. No hay un extranjero que no quiere venir a Argentina y pasar por Buenos Aires. Después, podés analizar cada país impacta distinto porque cada país tiene sus propios problemas en su propia realidad económica. Si llega una devaluación del 30%, ¿estamos un 30% mejor con Brasil? No, porque Brasil también devaluó, Brasil también tiene inflación, entonces se va licuando y la diferencia es menor. Con Chile es mejor, con cada país juega distinto, depende de la realidad de cada país. Y, bueno, después también hay como un desafío para Córdoba, por ejemplo, donde el 3% del movimiento turístico de Córdoba a lo largo del año es el turismo internacional. Queremos seguir creciendo, tenemos la conectividad, tenemos todo para eso, pero bueno, tantos años sin conectividad, con un dólar barato es difícil, son procesos lentos, costosos, al cual estamos trabajando e invirtiendo mucho tiempo y uno puede empezar a ver la mejoría. En algunos destinos las cosas se hacen más fáciles, en otros destinos las cosas son un poquito más complejas, o por costos, o por características del destino, por características del consumidor de ese destino, pero estamos trabajando en eso. ¿Tienen números de cuánto es el impacto de lo turístico para la provincia de Córdoba? Mira, te diría que si hace 12 meses para atrás debemos estar alrededor de los 38.000 millones de pesos de facturación por todo concepto, el lance nuestro es absolutamente todo concepto, 7 millones y pico de turistas por casi 5 días, un poquito menos de promedio de estadía, por 1.400, 1.500 plata de hoy, es un número rápido que yo te hago, ¿no? Pero por ahí digo. Bueno, la última, Julio, gracias por la amabilidad, sabemos que sos siempre realista, siempre te pregunto cuando se acerca el verano, ¿qué temporada intuís que va a tener Córdoba? Estoy desorientado, hablo con algunos empresarios que creen que vamos a tener un muy, muy buen verano, hablo con algunos intendentes, algunos secretarios de turismo que piensan lo mismo, otros piensan como yo, que puede ser complicado, no estoy en condiciones de definirlo, la verdad que no tengo una posición tomada, sí tengo una preocupación y hago un análisis, digo, en una cuestión piramidal de la sociedad, digamos, la punta de la pirámide de ingresos mucho más altos, va a seguir saliendo al exterior, si lo desea, o elegirá los destinos más top de la Argentina. Pero hay un segmento de una clase media con altos ingresos que optaba viajar al exterior, norte de Brasil, Caribe, pagarlo en cuota, que probablemente es la que elija siempre el tipo de cambio, no se retrase, va a seguir, va a optar por vacaciones en Argentina, pero en la pirámide este es un segmento y una cantidad de gente. Córdoba, igual que la costa argentina, llena sus cientos de miles de plazas con una franja de una clase media de ingresos menores hasta que una clase media más baja con menos ingresos, que son los que llenan, insisto, cientos de miles de plazas en Córdoba y la costa argentina como máximo referente del turismo de verano. De ese esquema, mi preocupación es que haya un segmento importante, depende de cómo llegue el proceso de crecimiento de la inflación, de los precios y de la pérdida del poder adquisitivo, hay que ver si esa gente va a poder salir de vacaciones o no, o si va a decidir salir de vacaciones o no. Esta es la ecuación, lo positivo que va a entrar porque el tipo de cambio es alto y no van a salir al exterior y cuánto nos van a poder salir es lo que yo hoy no logro darme cuenta para saber y definirte si vamos a tener una excelente temporada o no. Seguramente con el correo de los meses lo iremos definiendo, pero mi estrategia es plantearme en la peor de las situaciones para hacer la mejor de las campañas de cara al verano y si la realidad se da como muchos piensan distinto a mí, se da que vamos a tener una gran temporada, será mejor. Mi postura va a ser más precavida y trabajar en el peor de los escenarios.